Virgen del Pilar Virgen del Pilar Mira vos Bueno, vamos a ir a un enlace con Nata Cáceres Sí, está acá cerca nomás, pero un lugar que ya mostramos 10 mil veces, pero que no termina de solucionarse ese inconveniente Necesitaría unos pilares ahí abajo Es fino, es lindo, pero hay que remozarlas La zona es una belleza, la vista que se tiene por algo es un mirador Pero lastimosamente, bueno, pero Nata tiene todo Ahí está, y está punta Sí, porque realmente hay piedras rojizas Nata, buen día Lina de imagen Sí señor, estamos acá Vamos a ver que estira la pesca pero parece que cuando hay viento y hace mucho frío y se origina una especie de marea en el río No, no, hay pescado, me estaba diciendo acá nuestro compañero Jackie Pero estamos acá recorriendo lo que es el mirador Realmente triste el escenario en el que nos encontramos porque hace cuatro meses o quizás un poco más que se encuentra clausurado se colocaron aquí estas chapas prácticamente para que la gente ya no pase hacia el sector en el que nosotros vinimos a observar por el riesgo de derrumbe obviamente sin embargo este sigue siendo un trayecto para las personas que viven acá en la zona y que tienen que pasar por este punto para llegar a sus respectivos hogares mucha preocupación porque pasaron cuatro meses no aparentemente no viene nadie para trabajar para ver qué se puede hacer al respecto los pobladores reclaman algún proyecto por parte de las autoridades para salvar este lugar tan histórico ¿verdad? de lo que es Sajoni aquí del mirador y tal que te apunta inclusive verán se encuentra ya de esta forma totalmente cubierto de chapas reitero hay un letrero que dice que ya está clausurado también este sitio y se dejaron estas puertas porque la gente todavía tiene que utilizar estas escaleras para ir a su casa principalmente aquellos que están más arriba fíjense cómo se va agrietando todo esto evidentemente porque el suelo va cediendo y se genera ese desnivel en el piso que queda entender de que bueno en cualquier momento puede haber alguna especie de derrumbe como ya hubo en ocasiones anteriores y hace poco nada más cubríamos cuando una señora se acercó a la baranda y cedió el piso y cayó hasta abajo afortunadamente se salvó esa mujer pero fíjense la escalera que utilizan hasta ahora como tiene una especie de curva ya hacia abajo y se van agrietando se van rompiendo lo que indica verdad el mal estado del suelo los pobladores piden a las autoridades algún proyecto a ver si es que se puede salvar este mirador tan histórico porque realmente es privilegiada la vista que uno tiene desde este lugar tanto para el amanecer como para el atardecer un lugar histórico reitero de nuestra ciudad de Asunción pero que de a poco se va apagando y más todavía ahora con su clausura desde ya hace más de cuatro meses y ante la falta aparentemente de algún proyecto bueno todo indica que va a quedar así por lo menos de momento y esta es la imagen que tenemos hoy de esta fría mañana porque hay un viento bastante frío compañeros pero realmente todo eso pasa al tener esta vista tan privilegiada desde este punto si señor que desidia realmente de las autoridades venimos mostrando siempre lo mismo cada vez se deteriora más la zona allí que puede ser un importante lugar turístico claro pero nadie hace absolutamente nada lo único que se hizo fue colocar esa chapa allí desplegar a modo de clausura o de bloqueo más nada un lugar histórico si un lugar muy histórico esa escalera sigue ahí en pésimas condiciones y la gente todo está en riesgo ahí se usa porque hay gente que vive de las pecas para utilizar después la canoa ahí hay unas cuantas canovitas de los pescadores no estoy recordando pero no sé cuál fue el adelantado que llegó por ese sector el que fundó Asunción por Agua claro ese fue ¿no fue Alvar Núñez Cabeza de Vaca? no, no, no no de Alejo ¿cuándo es Salazar y Espinosa? nos vamos por las ramas gracias Napa abrazo hasta luego ¡Suscríbete al canal!